no no mentira fue una hija mía de crianza porque fue el problema porque porque fue la hija mía ya mi casa estaba haciendo una trenza no mentira que estaba haciendo la trenza a la mujer del hijo mío una treta vacía fue buscando problemas ya querían pelear y una pena la hija mía por ahí ella y cuando la pedra hace el país de día entonces la hija mía le dio un pongo y después la cortó por ahí por ahí que no fui yo no la hija mía y la cortó por ahí por ahí la hija mía y yo me metía en medio para esa partida también me quería contar mentira yo estaba el hijo era y ella más su mentira ahí no llama nadie el hijo mío la mujer y la hija mía de la castilla que le pide a las autoridades yo no porque yo no tengo que ver con eso no soy culpable de eso porque no fui yo la hija mía y amica el hombre suyo que elegir te haga y y y Gracias por ver el video.